Hoy tendremos el primer programa del Premio Mentores 2013. Estamos en la quinta edición y se han presentado más de 500 empresas que aspiran a este premio. Banco Galicia, Telefónica de Argentina, Facultad de Ciencias Económicas y la Escuela de Negocio de Materia BIS son quienes hicieron posible el desarrollo de este premio. En este primer programa vamos a conocer a cada uno de los finalistas. Son 11 empresarios que representan y vienen a mostrar lo que hacen sus respectivas empresas. Banquivarimientosection de Ciencias Económicas y la Escuela de Negocio de Negocio de campeonthésitez ¡Suscríbete al canal!